Oigan y pobre Sebastián Rulli, ayer todas las redes sociales andaban en mucha controversia porque resulta que se lastimó la cara y muchos decían ¿Qué? ¿Lo agarraron a golpes? ¿Tuvo un accidente? ¿Está todo bien? Tranquilos, él mismo nos da declaraciones. Sebastián Rulli sufrió un accidente que le provocó un corte en la ceja izquierda durante un descanso dentro de las grabaciones de la telenovela Papá Toda Madre. No, realmente fue una tontería saliendo del foro. Estábamos trabajando con Regina, que es Anifer, Maite y la coach de Regina entonces estaban saliendo y la puerta está un poco pesada entonces quise ayudarlas para que no tuvieran que sostenerla y al salir, salieron por un lado y yo terminé, iba cerrando y de repente me volteó para el otro lado y había un extintor a 20 centímetros y le di con el envión y golpe seco en el ángulo, se rompió. Aseguró que no fue nada grave, sin embargo, la herida fue aparatosa. A pesar del incidente, mostró su profesionalismo y continuó con las escenas. Sí, al principio pensábamos que era un golpe, entonces me agarré, sonó feo y a los dos segundos me dio la mano y ya sabes, la sangre. Me golpeé, fui al camerino, ahí estuve tratando de frenar un poco la sangre y fue rápido y en la noche sí, fui solo al hospital con un amigo cirujano que me atendió, gracias a Dios, fuera de su horario. Fue una puntadita así superficial y bueno, quedará ahí quizá una marquita, parece una ceja ahí despeinada ahora. El actor le llamó a su pareja Angelique Boyer para avisarle de lo sucedido. Claro, inmediatamente para que esté tranquila, ya sabes que las mujeres tienen un sexto sentido. Ya sabía que no pasó nada, yo la dejé tranquila. Durante los próximos días, Sebastián Rulli utilizará una cinta color piel para disfrazar el golpe. Estos días sí tendrán que maquillarla un poquito para que no llame tanto la atención a la imagen, pero bueno, no se puede parar de grabar, así que la gente tendrá que hacer así como que no ve nada cuando vean ahí una escena media colgada con una ceja despeinada. En la cámara José Luis Olivares, Televisa, Espectáculos, Roberto Mañón. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin. Cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin. Cuenta, cuenta, cuéntamelo. Cuéntamelo.